Y ya me llevan a la cárcel No sé si la vuelva a ver Y madrecita Y de mi vida Y eso sí me va a doler Ya me llevan a la cárcel No sé si la vuelva a ver Y madrecita Y de mi vida Me gustó el negocio Pero supe respetar Y si alguien probó mi furia Fue porque se portó mal Y a tu nada Y de esa gente tan humilde Que tuve oportunidad Y de brindar Juzgar Y ojalá que tengan huevos Como yo Para aguantar Y van a seguir Guzmanes Pues mis hijos Allí están Es consejo De su padre Si respetan Respetar Estas niñas De mis ojos Tesoritos De su apar Hay que hacer Y de su padre 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 Sale compadre Aquí estamos a la orden Primera clase Batuta Music Compadre Smart Global Sale viejo ¡Gracias!